y llegó santa llegó santa esto se llama los saludos a todos los niños hoy la navidad que muy importante como tú eres santi me cae mejor te voy a dar un minuto cámbiame ahí 30 segundos un minuto un minuto viene arriba cámbiame un minuto olvídate tú me caes tú me caes súper bien tú me caes mejor un minuto más santa un minuto más santa comenzamos arrancó ya nos fuimos samba violeta cumpleaños familia siomir guiomar aquí que aldea iris violeta rené y mildred sebastián velasque walter andrés elian y zoe marlin han catalia paulet edry ortiz cambia saludos a mi amiga doble de recibo de arrecibo sector dominguito lidia pérez que no se pierde el programa de 83 años marisa daniel y louis ya que link hermanos de jiji que si el salgado de seis añitos que cumpleaños y todos los de manejo de emergencia de dorado felicidades le di tanto tiempo santa porque usted sí que me cae bien que quiere para navidad eso hablaba ahora voy a la cosa te digo ahora esto puerto rico gana a santa le doy 10 minutos